hola a todos qué tal cómo están espero que estén bastante bien sean bienvenidos a un medio más de clash royale para avaliar clash royale ahí está avanzando el juego tengo ahí algunas cosas que reclamar esto a ver gratis el cofre de oro que me sale ahorita mini peca bola de fuego caballero para potenciar a mi caballero para mejorar a mi caballero holo gratis me dan tres pero no voy a gastar 150 gemas solamente por tres este acá bueno mortero si vale la pena y duendes como bueno vamos a mejorar acá unas cuantas cartas ahí para mejorar ahí como ven he conseguido nuevas cartas tengo la me salió en una en un cofre de oro la bruja nocturna aunque no lo estoy usando después tengo esa la máquina voladora me salió el mortero tengo ahora lo que es al mega esbirro el mago de fuego me salió también el tornado y algunas cartas que les estoy ahorita usando en mi nuevo mazo un mazo si rápido vamos a recoger acá estas mis de acá gemas y duendes mago bueno ahorita el mago no lo estoy usando como ven tengo para reclamar algunos que otros premios acá de lo que es el pase ahora vamos a reclamar vamos a reclamarlo a ver que nos sale oro gemitas bueno horda de esbirros quiero subirlo más pero chosa de bárbaros no he dicho cero yo todavía uy murciélagos mago casi vamos a reclamar ahí estoy que avanzó y avanzó nada bueno esbirros común esqueletos mosquetera bien globo bombástico bueno ahí todavía ya le he dejado de usar el globo bombástico vamos a ver que me sale acá más oro más gemas cohete wow cohete me dieron cohete con eso ya puedo comenzar a a usar el cohete que es una buena carta montapuercos y bruja carta épica ahora están que me salen buenas cartas sobre todo el cohete que estaba interesante y bueno tengo para seguir reclamando vamos a ver que me sale acá oro gemas 2 descarga mortero más ahí para seguir reclamando gigante rompe muros que buenas cartas me están saliendo rompe muros bueno están interesantes el rompe muros bastante lo usa creo que lo voy a agregar a mi actual configuración de cartas voy a modificar por ahí unas que otras cartas que tengo mini peca y peca eso también necesito porque estoy usando justo el peca más cartas para reclamar orito más gemas casi llevo los 300 cañón el barrio de esqueletos que estoy usando un montón el arete de batalla y veneno bien buenas cartas me están tocando con estos cofres de oro a ver que sería que me toque por ahí una legendaria sería bueno pero no gemas mosquetera mortero bien barrio de esqueletos y choza de bárbaros este no estuvo tan bueno nos quedan dos cofres más para reclamar oro gemas casi los 300 como dije espíritu de fuego cañón uy me falta solamente 17 lo puedo mejorar rápido vamos acá que me toque otra vuelta ver los esqueletos gemas casi no llegaba casi los 300 mortero esbirros común hordas de esbirros eso es lo que más usaba otro cohete más y tengo para mejorarlo uuuh príncipe tengo para mejorar a estos 7 de 10 necesito 10 coronas más mmm voy a mejorar al cohete creo que lo voy a poner en mi mazo a ver cuánto daño ahorita es el cohete daño a alguien 700 más 70 y lo puedo mejorar porque me ha salido bastante ahora que 800 47 más 77 bien es interesante a ver y ahora que he visto acá ese rompemuros esta nueva carta cohete a ver este es mi mazo ahorita a cual modo en cual puedo sacarlo creo que voy a sacar la chispita y voy a poner el rompemuros a ver cómo me va con el rompemuros justo una combinación de full esqueletos ahí vamos a batallar a abrir a ver tengo ahí para reclamar 1 2 3 4 y si también tengo para reclamar el legendario pero no lo voy a reclamar hasta que llegue a arena 7 que es la arena real no me falta nada un par de juegos y creo que conseguiría llegar a la arena 7 y acá si me pongo a reclamarlo porque a ver si tengo suerte o bien de conseguir al minero conseguir a la flechera estarquera o al mega caballero vamos a avanzar una que otra batalla a ver cómo me va ahora con lo que he agregado los rompemuros a mi combinación de full de esqueletos así que juega con full de esqueletos bueno vamos a esperar a ver que me manda me manda el príncipe ahí te va eso por gracioso tiene la ballesta mala elección mala elección tiene la ballesta y tiene al arquero ay 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 al arquero se baja un montón sé que me juega con ballesta y también tiene un peca tengo que apurarme a sacarlo el peca sea como sea porque necesito avanzar vamos 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 se parece cada día ahí vamos esqueletos esqueletos bueno hicimos algo nos libramos un poco del peca pero no nos libramos del príncipe y tiene rayito también pero eso ya fue ya ahorita voy a ver si hago algo interesante con esto no bueno de nuevo me ha tocado uno que tiene buenas cartas bueno mejores cartas que las que yo tengo por un momento de nuevo el peca el peca haciendo ahí estrabos eso es lo malo esa combinación pero ahorita no tengo ninguna carta que me ayude mucho ya me rompieron ya me rompieron a dos torres ya me rompieron a dos torres ya me rompieron ambas torres no no puede ser 670 no 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 me hace romper la otra torre no me la va a hacer romper la otra torre no me la va a hacer romper la torre del rey oh 1961 wow menos 23 coronas no rompí ni una no más tarde reclamar premio vamos a ver vamos a ver si todavía puedo hacer algo primera batalla me ha salido mal vamos a ver si de repente creo que mejor cambiar a los rompes que a estos a estos de acá a ver un momento por favor bueno hay una pequeña interrupción y ahora si vamos de una vez a avanzar con esto creo que ya le rompí ahí con bien 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 esta vez si ya ya le rompí sus dos y vamos a romperle su otra torre esta vez esta vez creo que ya no hizo nada que pasaba se retiró bien tres coronas no me rompió nada y más 29 recuperamos coronas más tarde ya te valoré ya me falta poco vamos a ver otro cofre marca 17 de repente si llevo la marca 30 no sé me animo y me compro el pase el pase y para conseguir otro cofre legendario por lo menos estos cofres de acá estos son cofres de rayos quién sabe me animo y me compro el pase real si llego a la marca 35 compro el pase real solamente si llego a la marca 35 bien cañón por ahí está fallando un poco acá pase real todavía 0 de 10 esto ya casi nada llegar a los 2000 quiero llegar a los 2000 para para poder abrir esto de acá y ver si me toca el mega caballero porque no me convendría abrirlo en arena 6 quiero abrirlo cuando cuando esté más avanzado ojalá que acá no bueno comenzamos con la mosquetera y tengo un chocero tengo un chocero pero ya rompimos la chosa bien rompe rompe la chosa rompe la chosa vamos acá con la otro estamos acá con vamos rompe rompe bien eso si vale la pena eso si vale la pena bien vamos está queriendo atacar con pura pura infraestructura y acá a ver si puedo romperlo esto no sé si creo que ya se ha gastado la mayoría y yo con este mazo de cartas rápidas ya le rompí una torre ya casi está destruida vamos vamos ahí una más una más pum pum ya está este mazo de puras cartas rápidas ya solamente de tres dos lo máximo que creo que tengo es el el peca que es el siete bien ya se rompieron ya lo rompieron vamos ahí no falta nada por un lado rompemos acá ya de una vez chao ponemos acá chao torre cae torre una torre menos ahora solamente pongo el peca y se acabó esto a ver a ver que van a hacer 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 no van a hacer nada no van a hacer nada no me van a hacer nada no me van a tocar ni una torre Ya, ahí, ya está Vamos, vamos, vamos Contra la torre La otra torre Vamos por la otra torre No puede ser 176 y casi Me tumbaba la otra torre Y sigue saliendo esto Más tarde o nunca Mejor le pongo, no sé 1995 5 5 5 copas De la arena 8 Ahora sí, vamos de una vez, la última A ver, y abro Esa carta Arena real 7 Parece Como que ya estoy en la arena real 7 No creo O sí Oh, me está mandando acá A un gigante Vamos a mandar la peca Acá Vamos a Vamos a Enmararnos de eso Y si entra todo eso Entra todo eso Listo Peca Rompete la torre Ya, lo rompimos la torre En un momento Yo le rompí la torre Rompemos la torre Rompemos la torre Le daño, le daño, le daño No pieron hacer nada No llega, no llega Listo Bien Bien, mi Valkiria Haz daño Valkiria Haz daño Haz daño Haz daño Baby Drabo Están tocando apenas la torre Y yo ya les destrocé una torre Ahora sí Vamos, vamos Con todo Con todo Ahí No pueden No pueden Esto no la para nadie Destrocen esa torre Ahí se queda ¿Qué van a hacer? Uno no es nada ¿Y qué va? Uy, se adelantó Se adelantó Se adelantó Se adelantó Se adelantó Se adelantó demasiado Muy rápido Se adelantó Ya no va a poder pararlos No los va a poder parar No los va a poder parar Ya esa torre ya fue Ya fue Ya fue Ya no Nadie le salva Nadie le salva De esto Nadie le salva Ya se rindió Se rindió Se rindió Nadie lo salvó Se vendió Se vendió Cuando lanzó Las flechitas Ya le iba a ganar Pero se vendió De más Más tarde Ya no sé Más tarde Yo le he puesto Valdolar Ya estoy en la arena Sí Ya estoy en la arena Siete Ahora sí Vamos a abrir De una vez esto Reclamemos esto A ver qué me sale Ahora en la arena siete Arqueras Ariete de batalla Más veneno Excelente Voy a escoger A Fijo Cohete Lo quiero mejorar Orito siempre es bienvenido Y acá Fijo Nada más y nada menos Que nuevamente Mis manos Tengo la ballesta Mil quinientos de oro Y ahora sí Vamos a ver qué me toca Ah Suspenso El mago de hielo El mago de hielo Me tocó El mago de hielo Bien Excelente Espera Mega caballero Pero el mago de hielo Sale en la arena ocho Si no me equivoco Sale en la arena Pico helado Que viene a ser la arena ocho Vamos a ser bastante Destrozo Con este mago de hielo Aunque quería el mega caballero Pero Por ahí no está mal Pero el mago de hielo Va a ser también Tiene lo suyo Y Como dije Creo que Si Como dije Si llego la Marca 35 Me compro el pase royal Y Vamos a probar Si tengo suerte En otro Otro Carta legendaria Bueno Ya es 90 minutos Ahora ya no son Dos horas Son 90 minutos Gracias a que Estoy A este acelerador De cofres Por un día entero Acelerar cofres Y bueno Vamos a ir una vez A mejorar El Donde está el cohete El cohete El cohete Vamos a mejorarlo Ahora si Creo que con eso Ya va a hacer bastante daño Y no está mal No está mal 3.5 Costa medio Onixir Estos Esqueletitos Creo que por ahí Me está fallando Un poco Lo que son Los Por arriba Por el aire Yo me tengo El baby dragon Tendría que Sacar ahí De repente pongo El Mago de hielo Ahí para que haga algo De daño El mago de hielo Cuanto se costa El mago de hielo 3 Excelente Va a ir bien Con esta Con esta Eh Mazo De cartas Costo del Elixir Medio Y bueno Llegamos al final Del video De hoy Estuvo bien Pero bien Productivo Bueno La emoción Se cerró Se cerró Y su movimiento Brusco Y esto Se tuvo la grabación Se cerró Pero sí La emoción Porque la verdad Que el día de hoy Ha estado bien Productivo Llegamos a la arena 8 O arena 7 ¿Se está? Arena 7 Arena real Arena 7 Conseguí Buenas cartas Conseguí El mago de hielo Excelente Una adición más Para mi Para mi mazo Y bueno Si quieren que siga jugando más Traigan más videos De Clash Royale Dejenlo ahí abajo En los comentarios Yo por mi parte Voy a estar avanzando Porque quiero llegar A la arena A la marca 35 Y probar suerte A ver si me toca Esta vez el mega caballero O de repente me toca el cispita Y bueno Si les guste el video Si les guste el contenido Te invito a suscribir Al botón rojo En suscripción Me dio bastante Para que ese canal Siga creciendo Que haya más Después sean más personas Siento que les guste En este video Así me dicen Mecler Si me vendo más contenido Activa la carpeta Notificaciones Para que yo te guste Con su nuevo video Comparte su video En redes sociales En Facebook En Instagram Para que esta comunidad Siga creciendo Que haya más Y después sean más personas Y ya nos veíamos En un próximo video Se despide A su amigo Master City Nos vemos Hasta un próximo video Chao Hasta un próximo video